Ok, voy a hacer un reloj para ti. ¡Ay, esto es tan grande! ¡Ay, el zapato! ¡Mi zapato! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dalto, tío! ¡Ay, ay! ¡Ay, no me puedo sacar esto! Esos niños, ahí ya estamos bailando. ¿Te acuerdas? ¡Ay, no me puedo sacar esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya mi zapato! ¡Mi zapato! ¡Ay, no puedo jugar! ¡Ay, mi zapato! ¡Ay, mi zapato!